El gobierno israelí aprobó la construcción de 3.000 nuevas unidades habitacionales en la ocupada Cisjordania. Esto se produce una semana después de que fuese aprobada la reanudación de las construcciones en los asentamientos. La resolución fue precedida por la aprobación de parte del gobierno israelí de construir 2.500 unidades habitacionales, sumado a esto la construcción de 650 unidades que había autorizado la Alcaldía de Jerusalén y 68 aprobadas por Benjamin Netanyahu. Con esto, el total de unidades aprobadas por construir desde que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos suman más de 6.000 unidades. El enviado especial de la ONU a Siria, Stephen de Mestura, afirmó que se esforzaría por formar una delegación unificada que represente la oposición siria a las negociaciones si ellos no toman la iniciativa al respecto. De Mestura informó que las negociaciones de Ginebra sobre la situación en Siria se reanudarían el 20 del próximo mes, aclarando que el aplazamiento otorgaría a la oposición siria un plazo prudente para prepararse. De Mestura afirmó que los debates en el Consejo de Seguridad de la ONU no tocaron el tema de establecer zonas de seguridad en Siria. Un miembro de la Cámara de Representantes presentó ante el Congreso un proyecto de resolución que le permita al jefe del Estado usar la fuerza contra Irán. El representante por el Estado de Florida, Elsie Hastings, presentó un proyecto de resolución a los miembros del Congreso titulado Permitir el uso de la fuerza contra Irán, lo cual permite al presidente utilizar las fuerzas armadas de los Estados Unidos, de acuerdo con lo que considere necesario, con el fin de impedir que Irán obtenga armas nucleares, como se indica en el proyecto. El presidente Donald Trump anunció su decisión de nominar al juez Neil Gorsuch para ocupar el cargo vacante de juez asociado noveno de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Con esto, Trump inclina a favor de los conservadores la balanza en dicha institución que decide las cuestiones importantes en la sociedad estadounidense. Al anunciar el nombramiento, Trump señaló que el juez goza de condiciones jurídicas extraordinarias y una notable disciplina, según lo expresó. Asimismo, cientos de manifestantes se congregaron en Minneapolis, Colombia y Carolina del Sur para protestar por la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la inmigración. Los manifestantes condenaron la decisión y sostuvieron pancartas denunciando la prohibición que abarca a siete países. También los protestantes exigieron que no se cumpla la orden de Trump de construir el muro en la frontera entre los Estados Unidos y México. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.